Visitamos el Museo del Ferrocarril para viajar un poco en el tiempo y también conocer cómo se comunicaban los tripulantes en cada uno de los viajes. El tren fue el medio de transporte más utilizado en el país en la década de los 40. Conducir el tren no era tan fácil como muchos pensaban. Los maquinistas realizaban todo un proceso. En este manual que se conoce como Reglamento de Transportes, que yo lo conservo desde el año 1977, año que ingresé las labores aquí al ferrocarril, realmente están todas las normas que uno tiene que cumplir. Yo lo conservo desde el 77 hasta la fecha, porque todavía está en vigencia el ferrocarril, aunque sea en el museo. Y aquí nosotros teníamos que, cada quien en su cargo tenía cosas específicas que cumplir. En el caso de los maquinistas, pues aquí nos narra qué es lo que tenemos que hacer antes de partir de un tren. Y es aquí cuando toda la tripulación utilizaba el lenguaje ferrovial, basado en señales de mano, linternas y silbatos. Yo, por ejemplo, no necesito ir donde mi tripulante, donde el brequero, para decirle qué es lo que necesito hacer. Esto significa adelante para nosotros, que la locomotora pueda continuar parada. Si yo quiero que la locomotora ya no continúe, le hago una señal de parada, significa esto, significa parar. Si me debes parar, entonces yo le puedo enseñarles al maquinista, si hubiera otro de estos momentos, que se vaya hacia atrás con la máquina. Y el brequero tiene que ir colgado ahí en la máquina, le voy hacia atrás, significa atrás. Y yo con la locomotora, necesito ir a una bodega ahí, le hago el brequero la señal de que voy a la bodega. Entonces, nomás verme la señal, sabe que arranco la máquina y voy para la bodega, para alinear los trens. Ok. Significa cambio de vida. La clave es para un buen desempeño en el tren, verdad, para no cometer un error, porque un error con una señal puede ser fatal también, puede perder una mano, sus dedos, un pie, un compañero. Don Lito, quien ha sido maquinista toda su vida, recuerda con mucho cariño a sus compañeros brequeros, con quienes se comunicó con señales exclusivas por muchos años. Y aquí la estipulación va compuesta por seis personas, por ejemplo, el maquinista, su ayudante y tres brequeros. El brequero de adelante, el brequero de en medio y el brequero de atrás. Aquí estoy con mis compañeros brequeros Rafael de Jesús Hernández y mi ayudante de maquinista en esa ocasión, Leopoldo Martínez, a quienes les envío un cordillero saludo. Durante la visita al museo conocimos cuál fue la última máquina que se utilizó en el país. El tren dejó de funcionar a nivel nacional en el año 2002. En el 2002 cerramos operaciones a nivel nacional, pero tuvimos un intento de reactivación del año 2007 a 2012 y estuvimos funcionando San Salvador a Popa. Tuvimos una muy buena acogida de parte de todo el público, ya que es un transporte muy eficiente y el pasaje que cobramos de San Salvador a Popa era de 10 centavos de dólar. Y si usted quiere conocer más de estas historias, puede visitar el Museo del Ferrocarril, que cuenta con seis salas de exhibición, entre otros espacios recreativos. Tenemos la placita ferroviaria, de que pueden encontrar recuerdos, si ustedes lo desean, pueden encontrar también lo que es comida un poco rápida. Luego de eso tenemos el coche, que cariñosamente le llamamos el Niño Canillón. En el Niño Canillón es la cafetería del tren. Si desean disfrutar de un café de altura, tenemos el vivero café, que está dentro de nuestras instalaciones. El vivero café, aparte del café que es muy bueno, pueden comprar alguna planta si ustedes así lo desean. Imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuba Trovisión.